Buenos días, doña Ema. Espero no ser inoportuna. Discúlpame un momento, Laura. Vamos al despacho, por favor. ¿Qué diablos haces aquí? Se supone que ya deberías estar en México. No quise irme sin despedirme. Quise en agradecerle el dinero que me dejó en la pensión. Bueno, pues ya lo hiciste. Ahora lárgate. Lárgate, vas a echar todo a perder. ¿Eso quiere decir que sí surtió efecto mi visita a Regina a Villarreal? Mira, eso es algo que a ti no te incumbe. Se te pagó por hacer un trabajo y lo demás no es cosa tuya. Muy bien, ya me voy. Lo único que voy a lamentar es no haber tenido la oportunidad de ver a José María. A él no tienes para qué verlo. No. Estoy segura que le hubiera gustado conocer al bebé. Después de todo su hijo, ¿no? Ya deja de decir estupideces y lárgate de una vez. Y a ver dónde te escondes. Acuérdate que parte del trato es que José María no debe encontrarte. No se preocupe por eso. Hasta nunca, señora. Y ojalá que todo le salga bien. Hasta luego. Es ella, ¿verdad? ¿Quién? La misma mujer con el niño que fue a buscar a mi prima. ¿Por qué no es honesta conmigo, señora? ¿Por qué no me dice la verdad? Bueno, ¿y cuál es según tú la verdad? Que usted conoce bien a esa mujer. Y que fue usted quien la mandó con mi prima. De acuerdo, la conozco. Pero yo no la envié a ningún lado. ¿Estás segura? Bueno, está bien. Está bien. Te lo voy a decir porque de todas maneras, tan de o temprano, te vas a enterar. Esa mujer se llama Sonia Fuentes. Es con la que José María se enredó en el seminario. ¿Y el niño? Ella asegura que es hijo de José María. ¿De José María? Ajá. Bueno, y eso es lo que ella fue a decirle a tu prima. Pero, pero ¿cómo se enteró de la existencia de Regina? ¿Cómo se enteró que mi prima y José María se iban a casar? No lo sé, no lo sé. Pero, bueno, me parece muy conveniente que se haya enterado. ¿No piensas lo mismo? Entonces, ¿no es cierto que usted esté de acuerdo con la boda de mi prima y José María? Si tu prima resulta ser tan escrupulosa como para no aceptar que José María haya tenido un hijo, pues... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hazme algo de desayunar, pero que sea rápido, porque tengo prisa. Espérate, espérate, niña. Quiero platicar contigo. Tengo que ir a trabajar, Martina. Bueno, por lo menos tendrás tiempo para decirme qué te está pasando. No me está pasando nada. ¿No? Quemas una propiedad ajena. Arrancas los cables del teléfono. Andas de un humor de los 20 mil demonios y no te pasa nada. Así es. Nada más dime una cosa. ¿Este nuevo cambio tiene que ver con la mujer esa que vino? Sí. ¿Pero qué te dijo? Que José María es el padre del niño que ella traía. ¿Qué dices? Lo que oíste. Esa mujer tiene un hijo de José María. Pero... ¿Y tú se lo creíste nada más porque sí? ¿Qué tal si es una mentira? Ni siquiera la conoces lo suficiente como para saber si te está diciendo la verdad. No. No la conozco. Pero al padre Juan sí lo conozco muy bien. Y él me lo confirmó. Yo creo que esto lo deberías aclarar con tu novio. No pienso aclarar nada con nadie. Tiene que haber alguna equivocación. Mira, yo no creo que ese muchacho pudiera... Como dicen por ahí. El hombre es el único animal que comete el mismo error dos veces. Otra vez me enamoré de alguien que no se merece mi cariño. De alguien a quien solo le importó lo que tenía. No lo que soy. Ojalá hubiera nacido en la miseria. Tal vez así sería muy feliz. Ay, pero mira, mi niña... Por favor, Martina. Apúrate con el desayuno. La víbora tiene hambre. Les digo que fue la víbora. Ay, doña Paquita, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, pues todo el pueblo lo comenta, Omar. Y usted para no quedarse atrás vino luego luego a contárnolo, ¿no? No. Se lo está contando Elvirita porque ella no lo sabía. Ah, pues la verdad qué bueno que vino de chismosa porque yo... Bueno, a platicárselo porque yo no sabía, ¿eh? Qué raro. Porque si hay alguien chismoso en el pueblo, eres tú, Omarcito. ¿Qué pasó, doña Elvira? ¿Qué van a decir mis admiradoras si usted me hace esa propaganda? Ay, pues la verdad, que eres un chismoso. ¿Qué eres un chismoso? Buenas, buenas. Bueno, ¿y más? ¿Qué pasó, Omar? Uy, patrón, ¿qué no pasó? Si lo dices por lo del incendio de anoche, ya lo sé. ¿Ya lo sabe? ¿Sí? ¿Y lo dice así, tan fresco? ¿Cómo quieres que lo diga? Pues no sé, poniéndole más sabor al chisme, más calor. Al fin es un incendio, ¿no? Mira, lo que deberías hacer es ponerte a trabajar con el mismo calor que cuentas tus chismes. Está bien, patrón. Lo voy a hacer, pero déjeme aclararle que no es chisme. Lo que pasa que yo soy el reportero de San Ignacio. ¡Cállate! Chistoso. Mauricio está enterado de quién soy yo. De que me voy a casar con Regina. Y por si fuera poco me restregó en la cara que ella sigue enamorada de él. Y que nunca podrá olvidarlo. Te dije que no hablaras con él. Debiste abocarte a lo de la casa, pero con otra agencia. La casa. Le juro que si no me urgiera tanto el dinero, ya me habría regresado a San Ignacio. Necesito ver a Regina. Necesito saber que está bien. José María. ¿Regina está enterada de que estuviste en el seminario y el motivo por el cual lo dejaste? Por supuesto. ¿Cómo se enteró usted? Por el padre Juan Fares. Él y yo somos viejos amigos. Aunque el padre Juan... Pensé que jamás volvería a saber de él. ¿Qué más le dijo? Él piensa que no serías un buen marido para Regina. Y perdón, pero eso es algo que a mí me preocupa mucho. No me gustaría que la historia de Mauricio se repitiera. Mauricio, ¿tú estás a cargo de la venta de la casa del señor Cortés? Sí, ¿por qué? Porque está hablando una persona que parece estar muy interesada. Está por la línea dos. Toma la llamada, gracias. Sí, habla Mauricio Padilla. Sí, así es. Pero desafortunadamente esa casa ya se vendió. Claro, estoy completamente seguro. De nada. Adiós. ¿Tan pronto vendiste la casa? No, no se ha vendido. ¿Entonces? Tengo mis propias razones para impedir esa venta. Pero me parece una tontería dejar escapar una venta como esa. Sobre todo ahora, que andas tan mal de dinero y metido hasta el cuello en demandas legales. No te preocupes, que muy pronto solucionaré todos mis problemas. ¿Estás seguro, Fortunato? ¿La dueña quemó la cabaña del vecino? Sí, Macario. Y no es un chisme, ¿eh? Su misma familia la vio. No me digas. Oye, ¿tú, y por qué la habrá quemado? Pues no tengo la menor idea. Pero esto me gusta. Me gusta mucho. Mira, ahí viene la dueña. Tengo mucho tiempo buscándote, Macario. Disculpe, señorita, pero es que... Estaba comentando con Fortunato un accidente que hubo en la propiedad de nuestros vecinos. Fíjese que parece que se incendió algo. ¿Qué habrá pasado? Eso es algo que a ti no te importa. Y quiero que inmediatamente encilles dos caballos para hacer nuestro recorrido. Es que usted me había dicho que ya no íbamos a hacerlo. Cambié de opinión. Y apúrate. Hoy amaneció más brava que nunca. Te digo que esto le está gustando.